¡Gracias! ¡Qué huevones aquí! ¡Levántense! ¡Árale! ¡Árale a trabajar! ¡Árale! ¡Gracias cabrón! ¡Levántate! ¡Cercio! Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a las plazas donde hay muchachas que son muy nai Me topé una buena nota que por los antros quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Y arriba la chica sexy Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a las plazas donde hay muchachas que son muy nai Me topé una buena nota que por los antros quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tubo que tubo, tubo que mueve el cuerpo que sobecita Tubo que tubo, tubo que estás bien buena tu mamacita Aquí está tu tubo Aquí está tu tubo